Todo lo puedo en mi Cristo Todo lo puedo en mi Cristo Él ha sido mi roca y mi salvación Todo lo puedo en mi Cristo Todo lo puedo en mi Cristo Él ha sido mi roca y mi salvación Todo lo puedo en mi Cristo ¡Sí! El amor de mi Cristo cada día Crece más, cada día crece más El amor de mi Cristo cada día crece más El amor de mi Cristo cada día crece más Cada día crece más El amor de mi Cristo cada día crece más Mi carga ya no será igual Mi corazón descansa en la roca de Jehová Mi carga ya no será igual Mi corazón descansa en la roca de Jehová Hoy levanto mis manos para alabar tu nombre Hoy levanto mis manos para alabar tu nombre Hoy me levanto mis manos para alabar tu nombre Hoy me levanto mis manos para alabar tu nombre Hoy mi vida crece más Porque mi corazón tiene a Jesucristo Jesucristo, hoy mi vida crece más, porque mi corazón tiene a Dios Jesucristo, al amado sea mi rey La presencia de Cristo siempre va junto a mí La presencia de Cristo siempre está junto a mí La presencia de Cristo siempre va junto a mí La presencia de Cristo siempre está junto a mí Amén, Padre Toda la honra y la gloria sean para mi Dios Alabado sea rey de reyes, mi Cristo Amén, dice Es que si puedes Gracias por ver el video